Ya me enfadé de estar comiendo mandarinas y luego este frío que hace Y si nos hacemos una tolito, pues vamos a darle porque este frío no deja en paz a uno Que te duelen los huesos, que todo y todo Mandarina sin hueso, bien dulcecita, mira Puedes agregar los gajos a la licuadora y molerlos Tengo un pequeño casito que me regalé, bueno me regaló mi mamá O no se lo entregué, voy a ponerle un poco de sal de grano y jugo de limón Este nos va a servir para limpiar el caso Y aquí le echas con todo Y se va poniendo color rosita Claro que después de aquí hay que lavarlo muy bien con agua y con jabón Ya saqué un litro de jugo de mandarina Vamos a agregarlo aquí al casito Ya lo lavé con agua y con jabón Un trozo de canela Y lo llevamos acá Vamos a dejar que hierva, ahorita le prendo Dos litros de leche de vaca, de esa que hace mu La llevamos a calentar Vamos a dejar hervir más o menos unos Ay escupí, unos 20 minutos Y la leche no que hierva se nos tira Que quede bien calientita Pero también No se les olvide que vamos a echarles unas cáscaras De mandarina Está bien lavada Porque le va a dar más sabor Pasaron 10 minutos Sigue hirviendo Echamos las cáscaras Vamos a dejar aquí que se cuezan Que suelten todavía más sabor Ya pasaron más o menos 15 minutos Redujo la mitad Y por qué Y por qué Y por qué ponemos a hervir El jugo de la mandarina Te voy a decir para qué Para que reduzca el acidez Y no se te vaya a cortar Porque lo vamos a hacer de leche Y aparte vamos a utilizar Una cucharada cafetera De bicarbonato Pues la cucharada cafetera O cucharadita Esta Y esta es la cucharada sopera Esta es la que vamos a ocupar Entonces Le ponemos Bicarbonato Hace espuma Le mueves poquito Vamos a echarle La leche La leche no está Hervida Simplemente está bien caliente Vamos echando Y vamos moviendo Vamos echando Y vamos moviendo Como cuando te tomas Un sal de uvas Sin miedo Vamos a ir moviendo Poco a poco Le ponemos la leche caliente También Para que no vayan a pasar Cosas raras ¿Cuáles cosas raras? A ver Toma agua caliente Y después free Me dices ¿Qué pasa con tus dientes? Y ahora Para que pinte un poquito Colorante amarillo Si tienes naranja Naranja Que no vayas a ocurrir Una desgracia Que aviente todo el chorro De este Y pintes todo Bien amarillote Pollo Así Y ahorita vamos haciendo Hasta combinaciones Creo que tengo un poco De rojo Rojo y amarillo Dale naranja Si ven Ya está empezando a hervir Vamos a ponerle La maicena Yo puse aproximadamente Me quemé Aproximadamente 8 cucharadas De la sopera Y más o menos Medio litro de agua Media litro Media taza de agua Vamos a ponerle Y vamos moviendo ¿Para qué nos va a servir esto? Para espesar el atole Un poquito más Y vamos a dejar Que sigue hirviendo Y va a ir espesando Ya tú decides Que tan espeso Lo vas a dejar Ya lleva un ratito Hirviendo Chequen Ya espeso bien En total le puse 12 cucharadas De maicena Y poquito más De media taza de agua Yo le recomiendo Que para estarle moviendo Utilicen Una cuchara de palo Y que no tenga Nada de aceite O que no la hayan metido En aceite Porque si la meten En aceite Se cortó Ahora vamos a ponerle Una lata de leche Evaporada Y no dejamos De mover Y un poquito O bueno Al gusto Azúcar Así Y ahorita vamos Probando Porque estaba Muy dulce La mandarina Y vamos a dejarlo Que hierva Un ratito Este atole Y vamos a quitar De aquí Vean Y ahora sí Aquí tengo Mi taza Tengo unas Un poquito más grandes Pero Como es poquito Los dejo Sin atole De mandarina Y vean El atole No se corta nada Por lo mismo Que se tiene Que poner a hervir En este caso La fruta O la acidez Cuando es con leche Y el bicarbonato Que va a ayudar A que no se corte Y ahora sí La forma De comerte Un atolito Dulce O de tomarte Un atolito dulce Es con un pan blanco Un bolillo Una telera Con lo que tú quieras Y a mí Lo que me gusta Hacer primero Es chopear Tela chopeada Agarras Sumerges Soplas Babeas Tela chopear Y no te quedes con las ganas de tomarte Un atolito y que mejor Que con fruta de temporada Y con esos tips que te di Estoy seguro que con ninguna fruta Eso espero, se te vaya a cortar Salud, aprovecha No te vayas a pasar de bicarbonato Porque luego lo puedes amargar Así que ponte pilas Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego